Romelina lo explica todo, para esta semana les traigo un unboxing de retos de astucia, así que empecemos. En este canal ya les he platicado varias veces del proyecto de retos de astucia, por acá les voy a dejar una lista de reproducción con todos los videos que he hecho acerca de sus productos literarios y es que ellos empezaron su proyecto haciendo algunas recompensas literarias para animar a las personas a leer esos libros que siempre tenían ahí pendientes y que por una u otra razón no habían leído. Ellos empezaron con cajas de suscripciones, con retos de ciertos libros pero ahorita están lanzando unas colecciones de diferentes temas como de romance y ciencia ficción pero también tienen algunas libretas especiales que son para hacer el conteo de todas tus lecturas de lo que va del año así como también la organización de todo lo que tienes en tu biblioteca. Esas ya se las he mostrado en otras ocasiones les digo por acá les voy a dejar los videos donde pueden ver todos esos productos que ya me han mandado en meses pasados pero hoy les voy a enseñar la tercera entrega de su colección de romance. Las cosas cambiaron un poco en esta ocasión ya que como tal no va a ser un unboxing, va a ser un unboxing porque me lo mandaron en una bolsita ya que los productos que trae esta entrega creo que no cabrían en una caja y por eso lo metieron mejor en una bolsa pero les voy a ir enseñando poco a poco. Les recuerdo que la primera entrega y la segunda entrega que ya tuvieron lugar en enero y en abril de este mismo año. En ellos venían libros de la saga de Ana de las Tejas Verdes y de Mujercitas así que ahorita vamos a tener la continuación de estos libros y bueno pues de eso se trata estas cuatro entregas que va a haber a lo largo del 2023 de romance que es para que completes la saga de Ana de las Tejas Verdes y de Mujercitas así que si a ti te gustan estos libros o siempre has querido leer estas historias pues esta es una muy buena opción. Así que vamos a empezar. Lo primero que puedo ver en este envío es esta almohadita que dice Mujercitas Lisa May Alcott Romance 1868 que es el año en el que salió la novela y tenemos una ilustración de las hermanas Marge caminando en frente de una casa que bien podría ser la de Lori porque es una casa muy grande, parece una mansión y por la parte de atrás tenemos este estampado de líneas y el logo de Retos de Astucia que vean que bonito. Entonces una almohadita muy bonita de Mujercitas que bueno esta saga es de las que vamos a ver a lo largo de estas entregas de romance ahora el siguiente producto que tenemos aquí es esta velita digo yo sé que es una velita porque ya las he visto en otras ocasiones pero vean es una vela con el logo de Retos de Astucia y trae una frase que es de Ana la de Ingleside que dice que delicioso era el aroma de los bosques mojados por la lluvia mientras avanzaban que hermoso era el mundo y pues la abrimos y no sé de qué es la verdad es que soy muy mala con esto de percibir aromas en específico ay pero huele bien rico, me recuerda un poco como a día de muertos si se los tengo que decir cuando se hace toda la combinación floral de la comida con el papel picado, las velas, el incienso, no sé de qué es la verdad es que no sé de qué es el olor pero me parece algo muy reconfortante para la época y creo que voy a disfrutar mucho con esta vela, me encantó ahora pues ya viene lo bueno que son los libros y bueno aquí están los tres libros que va a traer esta entrega que es la tercera como ya les dije y el primero que vamos a tener aquí es Ana y la casa de sus sueños vean estas ediciones son ediciones todo está hecho a mano bueno la impresión, la revisión, todo eso lo hacen las personas de Retos de Astucia pero el encuadernado está hecho a mano, el armado o sea todo, todo para armar este libro está o sea es como muy casero entonces eso es como un detalle extra para los libros de Retos de Astucia para esta colección y el primero que les voy a mostrar es este que es Ana y la casa de sus sueños de Lucy Mott Montgomery dice aquí que es el libro número 5 de la saga y que se publicó en 1917 viene en un color amarillo y por la parte de atrás trae una frase que dice nuestra biblioteca no es muy nutrida pero cada libro que tenemos es un amigo hemos ido eligiendo nuestros libros a través de los años aquí y allá y nunca compramos uno sin haberlo leído y saber que pertenece a la raza de José no sé si esta sea una frase del libro pero me gusta mucho que se tomen el tiempo para poner, personalizar cada una de estas novelas ay me encantó el papel que tiene por adentro de las guardas es como un papel con textura y en la portadilla del libro dice Ana y la casa de sus sueños serie de Ana de las Tejas Verdes número 5 y trae una flor aquí a color trae después el índice y luego ya empieza la novela pero cada hoja trae detallitos de esta flor a color entonces se ve muy bonito y en la última hoja viene esto que como ya les comenté dice este libro fue elaborado por un equipo de personas que aman como tú leer un buen libro el proceso de encuadernación fue realizado a mano por lo cual te aseguramos que esta pieza es única en su tipo y pues el logo de Retos de Astucia después tenemos Ana la de Ingleside que es el libro número 6 de la saga Ana de las Tejas Verdes se publicó mucho tiempo después porque dice aquí que es de 1939 y atrás dice ah, es muy romántico como esas cosas que una lee en los libros pero no importa a ti no te interesa y yo sé lo que sé y bueno aquí está la frase vamos a ver por adentro igual trae este papel muy bonito todos los libros vienen aquí como firmados con un troquel con el logo del libro que no se alcanza a ver mucho porque es de textura no es de tinta pero está súper bonito me encanta este detalle y después ya empieza la portadilla con los datos del libro los capítulos y pues ya al final ya empieza la novela y aquí está con sus detalles de flores a color este viene en un color como rosita muy pálido muy lindo y al final tenemos de despedida el mismo mensaje de el equipo de Retos de Astucia entonces estos son los libros 5 y 6 de la colección de Ana de las Tejas Verdes si ustedes están buscando leer esta saga por completo pues ya saben que Retos de Astucia está publicándola por entregas a través de estas cajas con diferentes productos literarios como los que pueden ver aquí la vela la almohadita y otras cositas que ahorita les voy a mostrar y el otro libro que trae esta entrega es Hombrecitos que está escrito por Luisa May Alcott que es un libro que continúa con la historia de mujercitas pero cuando ellas ya son grandes y más bien habla de los hijos de Joe March y el libro se escribió en 1817 viene en un color gris vean me gusta que los libros de Retos de Astucia tienen como una textura como no sé cómo explicarla como un poco como de vinil en la parte de afuera y acá atrás dice es que el mundo necesita que haya de todo obreros y estudiantes sin embargo convendría que los obreros estudiasen un poco y que los estudiantes trabajen en algo y aquí está la frase acá tenemos las guardas el troquel como siempre aquí en la primera página y luego empieza la bueno la portadilla diciendo que es este es el libro número 3 de la serie de mujercitas luego viene acá el índice y ya empieza la novela con sus detallitos también a color que en este caso es la misma imagen de la portadilla que trae un teddy de peluche un osito teddy y algunos juguetes pues este motivo se va a repetir aquí a color en todas las páginas en la esquina superior y bueno este es el otro libro que incluye esta entrega y también se nos incluyen estos separadores por cada uno de los libros trae uno de Ana y la casa de sus sueños con una frase que dice aquí no voy a poder dormir esta noche leeré mi libro hasta el amanecer y pues les enseño este separador tiene los mismos colores que el primer libro que les mostré después tenemos el segundo separador que es el que corresponde a Ana la de Ingleside que también viene en este color como rosita no se ve muy bien en la cámara y atrás dice lo admito me muero por leer pero nadie que no fuera tú habría tenido la perspicacia de darse cuenta ni la bondad de salvarme la vida actuando en consecuencia y bueno este es el otro separador y el último separador es el que corresponde a hombrecitos que tiene este color gris también atrás dice todos llevamos cargas tenemos un camino por recorrer y bueno tiene el mismo diseño que el libro vean aquí se los enseño juntos por adelante y también por la parte de atrás aquí están los tres separadores y por último en esta entrega vienen estos stickers que son para que ustedes pongan en su libro de reseñas en las libras de retos de astucia para hacer tus reseñas a lo largo del año viene un apartado donde puedes poner la imagen del libro y pues este es un sticker en donde lo puedes quitar y lo puedes pegar ahí poner la puntuación de ese libro y toda tu reseña y los comentarios que tienes acerca de esa novela entonces bueno son las portadas de los libros para que lo utilices en esa libreta y bueno ese es todo es todo lo que venía en esta entrega les dejo el dato que la siguiente entrega va a salir en octubre y va a traer ya los últimos libros de estas sagas que es el valle del arco iris y Rilla la de Ingleside de Lucy Montgomery y los chicos de Joe que es de pues Luisa May Alcott y así vamos con estas entregas de romance si quieren tener más información acerca de los productos y las entregas de retos de astucia los invito a que vayan a ver su sitio web donde pueden ver los planes de pago y también las opciones las opciones de envío y los títulos que tienen porque también te pueden vender diferentes colecciones como tienen la de los misterios de Udolfo o así libros que son como muy extensos y te los venden por entregas así que bueno vayan a ver su sitio web esto es todo lo que les quería mostrar el día de hoy yo estoy justamente leyendo Ana de las Tejas Verdes bueno no el primer libro sino la saga entonces en la entrega pasada vino el libro que el cuarto libro que es justamente uno que yo ya no tenía ninguna otra edición así que agradezco a Ratos Estucia por hacer esta gran chamba de traer estos libros que casi no están editados en español o que si están editados pero que bueno hay algunas ediciones que no son íntegras o que por ahí cuesta trabajo conseguirlas así que con estos libros ya puedo seguir leyendo estas historias que me gustan tanto y que estoy disfrutando y que aparte las estoy leyendo en mi club de lectura de Romelina lo explica todo así que si se quieren adentrar estas historias los invito a que también se unan al club de el canal eso sería todo por el día de hoy ese es el unboxing de las cositas que tenía para mostrarles espero que les haya gustado vayan a visitar a Retos de Astucia y si les gustó el video por favor denle like suscríbanse al canal o denle a la campanita para que YouTube te avise cuando tengo un nuevo video también por acá te dejo mis redes sociales para que sigamos platicando por allá y para que te enteres de lo que estoy leyendo en tiempo real eso es todo por hoy y espero verlos pronto aquí en algún otro video hasta luego ¡Gracias!